Porque Chimborazo se lo merece, hombres y mujeres que trabajan con capacidad y experiencia Porque la unidad y la esperanza de la provincia, está en la lista 66, no olvides tu voto Ya no suspiré, ya no lloraré, si estoy con Amauta, en la esperanza caminemos juntos, búscale a Amauta Pide nuestro sabio con nuevas propuestas, todos con Amauta, basta ya de engaños, basta de mentiras, todos con Amauta Mi gente sabia y trabajadora de la lista 66 Amautas, Amautas, Amautas La jugadora de Chimborazo estamos con Amauta, por una vida que sea digna, todos con Amauta Pide nuestro sabio con nuevas propuestas, todos con Amauta, por una vida que sea digna, todos con Amauta Hombres y mujeres que trabajan con capacidad y experiencia Está en la lista 66, somos Amauta Ya no suspiré, ya no lloraré, si estoy con Amauta, en la esperanza caminemos juntos, búscale a Amauta Líderas los sabios con nuevas propuestas, todos con Amauta, basta ya de engaños, basta de mentiras, todos con Amauta Líderas los sabios con nuevas propuestas, todos con Amauta, basta ya de engaños, basta de mentiras, todos con Amauta Líderas los sabios con nuevas propuestas, todos con Amauta, basta ya de engaños, basta de mentiras, todos con Amauta